Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya, aleluya. Y así llegamos al Evangelio que corresponde al domingo 19 de mayo. El Evangelio es de San Juan, San Juan 20, versículos 19 al 23. Y con esta hermosa canción que nos acompaña Juanjo cada martes es para que nosotros podamos discernir en nuestra vida los dones del Espíritu Santo y que podamos ponernos en comunión los unos con los otros mediante la palabra de Dios. Callemos hermanos y vuelve el silencio que ya hemos perdido el don de escuchar. Y en este tumulto de nuestras palabras somos incapaces de escuchar a Dios. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, Llegó Jesús y poniéndose en medio de él, Dios les dijo, la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te agradezco, Señor, tu palabra. Te agradezco tu verbo de amor. Meditar en silencio tus cosas, aprender lo que es el amor. Cada martes tratamos de compartir un poquito lo que nos deja el Evangelio que corresponde al próximo domingo. El próximo domingo estaremos celebrando Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Y a pesar de esta resurrección de Jesús, los discípulos seguían encerrados por temor a los judíos. Ellos seguían teniéndole miedo a los judíos. Pero llega Jesús nuevamente estando cerradas las puertas y las ventanas, se posa en medio de ellos y les vuelve a decir, la paz esté con ustedes. Pero esta vez ya no para que lo identificaran que él era el Señor, el que había resucitado. Sino que él ya venía a darles el Espíritu para que ellos siguieran la obra que él les había encomendado. La que habían aprendido con él, porque estuvieron caminando con él, haciendo todos los prodigios que el Señor había hecho, los había hecho frente a ellos. Y ellos conocían quién era Jesús y cómo obraba. Entonces les dijo, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos al Espíritu Santo. Y los envía y le dice, vayan por todo el mundo, anuncien todo lo que conocen y todo lo que saben de mí. Y perdonen los pecados a todos aquellos que se presenten a pedir perdón, perdonen sus pecados. El domingo seremos nosotros los que estaremos recibiendo nuevamente el don del Espíritu Santo. El fuego, el ardor del Espíritu Santo, que nos da fortaleza y capacidad a nosotros para seguir anunciando el Evangelio. Para seguir compartiendo la vida de Jesús con aquellos que los quieran escuchar. Con aquellos que quieran aprender de él y seguir caminando sus huellas. El Espíritu Santo es el don que nos da fortaleza, que nos da movimiento, que nos impulsa desde adentro a poder caminar y poder hablar sobre él. Qué bueno sería que todos pudiéramos discernir y descubrir esta obra que Dios nos deja. Él es la cabeza de nuestra iglesia. Nosotros somos sus miembros, su cuerpo, como la mano. Tenemos cinco dedos, todos son diferentes, pero pertenecen a una misma mano. Así es Jesús, ¿no? El Espíritu Santo les da los dones a todos, diferentes unos de los otros. Ninguno somos iguales, pero a todos nos da un don y un talento que tenemos que poner en común. Por eso nos pide que vayamos al encuentro de esos seres que necesitan ser reconciliados. Esta parte también a nosotros nos tiene que ayudar a discernir el don de los sacerdotes. La importancia que tienen los sacerdotes en la vida de la iglesia. Porque ellos pueden absorbernos nuestros pecados. Nosotros vamos arrepentidos a confesarnos frente a ellos y no lo estamos haciendo con ellos. Lo estamos haciendo con Jesús, con Dios, con el trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ellos con sus manos ungidas nos absorben a nosotros los pecados. Y quedamos purificados. Y volvemos a la vida del amor, a la vida de la iglesia. A querer anunciar a este Jesús que vino a dar la vida por nosotros. Es importante que tengamos el sacramento de la confesión muy pendiente de nosotros. Porque somos pecadores. Todo el tiempo pecamos. Porque hemos nacido en el pecado. Y por esa razón el bautismo que nos purifica del pecado. Y después nosotros tenemos que, con esa gracia, ir transitando la vida en el nombre de Jesús. No nos separemos de Él por ningún motivo. Porque todo lo bueno que Jesús produce en nuestras vidas se realiza por la acción del Espíritu Santo. No somos nosotros los que hacemos las buenas obras. Es el Espíritu que nos impulsa a vivir esas buenas obras. A hacer esas buenas obras. Todo impulso de amor nos llega del Espíritu Santo. No es nuestro. Es por medio del Espíritu. María lo supo vivir. María lo supo encarnar en ella. Y por eso obró de acuerdo al Espíritu que la sostenía. Al Espíritu que la hacía vivir todo el acompañamiento de su Hijo. Su crianza, su sabiduría, su crecimiento y hasta la muerte en cruz. Y ahí estuvo ella siempre al pie de la cruz. Porque el Espíritu Santo la sostenía. Dejémosnos sostener por el Espíritu. Este domingo recibamos. Vayamos dispuestos con un corazón purificado a recibir los dones del Espíritu. Para que podamos compartirlo en el lugar que nos toque transitar la vida. Con la familia, con el trabajo, con la sociedad. Con el mundo entero que está necesitando de mucha paz. Que sea María la que nos ayude y nos lleve al encuentro de su Hijo. Para recibir los dones del Espíritu Santo. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.